Tu horóscopo personal de hoy, martes 29, día de San Miguel. Aries, una persona mucho mayor que tú, tratará de dominarte y fiscalizar tu vida paso a paso. Los cambios que estás llevando a cabo en tu vida personal no son del agrado de muchos, pero es lo que tú deseas hacer. Complacer a todo el mundo es tarea imposible. Tus números de suerte son el 17, el 32 y el 46. Tauro, lleva las cosas a cabo hoy. Tú solita, día de San Miguel, sin intermediarios. La presencia de otras personas en tus asuntos solo logrará complicar o enredar más las cosas. Confía en tus talentos, en tu buen juicio, tu experiencia y tu gran sabiduría. Tus números de suerte son el 11, el 22 y el 35. Géminis, las estrellas pondrán a prueba hoy, día de San Miguel, tus niveles de tolerancia, de paciencia. El tratar de ayudar a otros, contrario a lo que tú puedas pensar, podría traerte problemas. Permite que cada cual resuelva todo lo suyo. Tus números de suerte son el 13, el 40 y el 23. Cáncer, pon énfasis en tu salud física. Busca la manera de envolverte en algún plan de ejercicios que te estimule. Aliméntate bien, sabiamente, saludablemente. Si vas a comer algo que sea natural, frutas, vegetales frescos y en asuntos de amor, tendrás mucha suerte. Hoy, día de San Miguel, lánzate sin miedo a la conquista del amor. Y tus números de suerte son el 41, el 8 y el 25. Leo, hoy, día de San Miguel. Visitas inesperadas serán motivo de alegría. Actividades sociales no planificadas serán todo un éxito. Acepta invitaciones y, sobre todo, diviértete, ya que te hace mucha falta relajarte y compartir con tus amistades. Tus números de suerte son el 8, el 16 y el 12. Virgo, baja tu nivel de tensión. Procura un momento de meditación temprano en la mañana para que te organices tus ideas antes de lanzarte a las calles. Aprobar fortuna hoy día de San Miguel. Ubícate en tu centro para que puedas lograr lo que tú deseas en tu vida. Cuídate esmeradamente tu salud personal. Y tus números de suerte son el 14, el 34 y el 18. Libra, sé más optimista en cuanto a tus expectaciones, ya que todo saldrá hoy. Día de San Miguel. Como tú lo deseas, organiza tu trabajo y actividades en grupo desde temprano. Atrévete a arriesgarte en aquello que tú temes, ya que la suerte hoy está de tu lado. Tus números de suerte son el 5, el 42 y el 37. Escorpión, no sigas sufriendo por quien no sufre por ti. Basta ya de sacrificios, lamentaciones. Hoy, día de San Miguel, pon en práctica todo lo que has aprendido de tus experiencias pasadas, especialmente en asuntos de amor. Lleva a cabo un inventario de tu vida. Y tus números de suerte son el 2, el 19 y el 5. Sagitario, ante todo problema, mantente serena, tranquila. Hoy, día de San Miguel, no hables, no opines o critiques aquello que no conoces bien a fondo. Piensa bien lo que vas a decir, ya que lo que tú digas te afectará negativa o positivamente en lo personal. Tus números de suerte son el 26, el 15 y el 2. Capricornio, una persona de tu pasado, vendrás a acudir, a interferir en una relación actual. Sé sincera al expresar tus sentimientos, ya que tú no tienes nada que ocultar. Hoy, día de San Miguel, lo que no funcionó en el pasado, no va a funcionar ahora. Y esto debe de estar bien claro. Tus números de suerte son el 39, el 12 y el 48. Acuario, se impone en estos momentos de tu vida un intercambio de pensamientos y de sentimientos entre tú y tu pareja. En este día de San Miguel, es momento de reforzar o estabilizar tus relaciones personales. No los siga dejando para después. Tus números de suerte son el 10, el 22 y el 9. Pisces, une esfuerzos con familiares o amistades para que puedas poner en acción tus planes. Hoy, día de San Miguel, busca nuevas fuentes de información en lo relacionado a inversiones y ponga a correr tu dinero. Finaliza todo asunto de amor que tú tengas pendiente. Tus números de suerte son el 3, el 9 y el 11. Tu horóscopo personal todos los días está en YouTube, José Canalda. Suscríbete y compártelo con tus amigos en Facebook. Hasta mañana, si Dios quiere.